... Vivimos en una sociedad vertiginosa, donde la desinformación y el consumo nos han llevado a ser cada vez más individualistas. Sentimos la necesidad de mirar hacia delante, de actuar, de hacer algo por nuestra provincia. Salimos a recorrer sus caminos, sus pueblos, su gente, convencidos de que un futuro mejor se construye entre todos. Convencidos de que la inclusión del otro nos hará creer en nuestras fuerzas. Convencidos de que para esto es necesario dejar de lado todo tipo de rótulos y encontrarnos como lo que esencialmente somos. Seres humanos, distintos, iguales. Salimos a conocernos más, a descubrir historias, sonrisas, a estrechar manos, y queremos abrazarnos, a escucharnos. Un coro es todo eso. Ser parte, involucrarse, respetarse, estar al lado, compartir, necesitarse. Si uno funciona, funcionamos todos. Y si funcionamos todos, entonces una sociedad mejor dejará de ser solo un sueño. Allá vamos.